Vamos a ver, vamos a ver la partida, ¡sale los carros! ¡Correo Santiago versus Torrera! Otro excelente pique, preparados por favor. Vamos a ver, tenemos aquí a todas las cámaras de 4x4. Así que ya vemos, dos ciclos de anillas por el carril interno. El amigo Daniel Barba con un poquito de dificultades en la curva. Curva bastante cerrada, hay que darle con calma. La pista está un poco seca, pero ahí va. Daniel Barba es otro de los cruceros. El amigo Toti dando tremendo salto, deforando. En el carril interno, en el de afuera, el amigo Daniel Barba, la crucer. Toti Solanilla. Toti Solanilla va a entrar pronto en el último swap. Para el próximo, por favor, le ponen un modelo con la bandera, ¿vejo? Modelo guapa. Amigo Toti llegando con un tiempo, vamos a ver. Tremendo tiempo, Daniel Barba, dandole duro al pick-up. 1.23 el amigo Toti Solanilla. Y el amigo Daniel, 1.35. Tiene la bandera. Tiene la bandera, el moto. Dale, ¿eh? Ese es uno de los mejores piques del día. José Luis Solanilla versus Daniel Barba de la Chorrera. José Luis teniendo un poquito de inconvenientes al estar en el swap. Daniel Barba. Daniel Barba, ya con experiencia, corriendo en todas las válidas del campeonato nacional. El tercer Jeep de la Chorrera del Star. ¿Necesitamos que el señor Barba de la Ch恐sez? No se va ese cajo porque se decalifica. Por favor, si la policía nos ayuda a quitar las unidades para allá, a la parte enamorada me lo pones por allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!